Esta obra, La fin del mundo, es una obra que surgió a partir de un trabajo de improvisación que hicimos Sebastián y yo durante bastante tiempo y que dio lugar a una obra que tiene mucho que ver con el teatro del absurdo está dentro de esa línea conceptual porque los diálogos son circulares y porque había como una cuestión que tenía que ver más con el texto que con otra cosa. Nosotros presentamos en un principio, o trabajamos mejor dicho, en un principio con una puesta en escena diseñada y planeada por nuestro director. En esa puesta en escena, nosotros somos dos personajes que vivimos en un pozo, en un viejo pozo abandonado, y si bien no hay una ubicación temporal concreta, sí todo sugiere que estamos allí como refugiados, luego de algún tipo de catástrofe, precisamente refiriéndonos al título de la obra. Eso es lo que hasta ahora se conoce como el lado A, luego surgió el lado B, que fue algo que nosotros veníamos trabajando en determinado tipo de ensayo de comunicación directa con Sebastián, y el director vio esos ensayos que nosotros hacíamos y observó que allí se evidenciaba otra cosa, había algo que suya hacía que no estaba en el lado A y que tenía que ver con otra manera de decir, o que nos estábamos parando en un lugar diferente. Entonces nos propuso una puesta en escena distinta para probar. Y como en esa puesta en escena dio lugar a todo un universo distinto, donde ya Tati y Mere, los personajes, dejaban de ser esos refugiados marginales, que son como una especie de lincheras, los del lado A, pasaban a ser dos personas muy correctas, muy cultas, que pertenecen a una clase social acomodada, eso se evidencia en la puesta, y bueno, y desde ese contexto es que ellos empezaban a decir los mismos textos que los personajes del lado A. Así que la producción completa terminó siendo una obra que tiene dos versiones o dos maneras diferentes de ubicar ese texto, en un espacio y tiempo totalmente distintos y con personajes que son distintos. Y creemos que eso es propio justamente del teatro del absurdo, la posibilidad de que un texto pueda resignificarse todo el tiempo de acuerdo al lugar, desde donde se dice, al nivel social desde el cual se dice, al tipo de vínculo que hay entre los personajes. También la obra plantea un vínculo que nunca está del todo claro cuál es, entre ellos dos, y eso es bastante atractivo, al menos esa fue la respuesta que tuvimos del público, que nunca se sepa bien qué son entre sí estos dos personajes. Y bueno, justamente cada uno de los lados propone un universo de significado totalmente distinto. Con respecto a la estética del producto final, también nos parece interesante señalar que en el lado A nosotros trabajamos con una estética que está ligada, podría decirse, al expresionismo, porque todas las actitudes, las intenciones, las acciones son exageradas. Nosotros fuimos orientados por nuestro director para trabajar con la técnica de clown y que eso de característica estética es la que cambia también absolutamente en el lado B porque trabajamos la actuación desde un lugar mucho más contenido, mucho más realista, si se quiere, minimalista, también se podría llamar así. Y bueno, y esto me parece que es lo que le da una impronta tan particular a la propuesta, que el público pueda ver el mismo texto con dos estéticas totalmente distintas, con dos personajes o dos pares de personajes totalmente distintos, pero donde subyace por ahí el mismo sentido a lo mejor profundo, que tiene que ver con la incomunicación o con la disolución de los vínculos y, bueno, con un mensaje que tal vez pueda tener que ver con el fin del mundo, como no el fin del mundo tal vez real, sino el fin del mundo, del mundo de las relaciones, del mundo de los vínculos o de la humanidad misma. ¿Alguna otra cosa podríamos hablar o querés hablar de vos, Sebastián? Bueno, el proceso de ensayo fue muy interesante, muy intenso. Justamente nosotros como, digamos, como práctica para poder aprendernos la letra es que hacíamos una... nos sentábamos, nos mirábamos y empezábamos a decir el texto y no teníamos una referencia de dónde teníamos que decir ese texto y, bueno, lo bueno fue que ahí, en ese decirnos el texto, creo que aparecieron cuestiones que nosotros ya habíamos trabajado años anteriores con una apuesta adaptada de la obra de Ricardo III, de Shakespeare, en donde aparecía un vínculo determinado entre los personajes y algo de eso es lo que quedó resonando y de alguna manera derivó en la propuesta del lado B de la obra. Así que nosotros estamos muy felices de comprobar cómo en la actuación digamos lo que a uno le va apareciendo en cada trabajo que hace evidentemente está en germen, está adentro de uno y, bueno, llegado el momento justo, se vuelve una realidad. Bueno, voy a hablar un poco de lo mismo hasta llegar a esa parte. Sí, pasa algo con el público cuando se identifica con el Tati del lado A e inmediatamente después lo ve al Tati del lado B y sufre una especie de no identificación o rechazo o distanciamiento. Algo pasa con estos personajes que están sostenidos desde un mismo texto pero en la estética o en la actuación o en el montaje actoral los dos están como en claves distintas. Entonces esto refuerza la idea de que un lado es absolutamente distinto al otro por más que estemos trabajando el mismo texto. Es bastante interesante la propuesta desde ese lugar porque suma a la estética del absurdo a esta clave que tiene el absurdo de tomar el lenguaje como punto de partida y fragmentarlo, destrozarlo, transformarlo, convertirlo cuando pasa por el cuerpo del actor. Y acá en los dos lados se puede evidenciar que un mismo texto al pasar por el cuerpo en dos claves distintas puede estar significando o resignificando cosas totalmente dispares. En la prueba de este formato, digamos, frente al público el público se divertía al poder ver un lado al presenciar el lado A y a la media hora después del intervalo poder entrar y el texto le quedaba resonando y veía otra cosa distinta y muchos repetían el texto porque les había quedado de haberlo visto recién pero esta vez lo estaban viendo de otra forma entonces el efecto que les produce a ellos es sumamente interesante. como actor y como actriz es una experiencia también muy profunda el poder transformarnos en algo totalmente opuesto en un lado y en otro poder haber creado dos Tatis y dos Meles en claves distintas de actuación pero ambos resguardados sobre la misma estética teatral básicamente de eso se trata el formato de los dos lados que presenta esta propuesta de obra en cuanto al proceso de ensayo tuvo que ver con un método que usábamos con mi compañera para ensayar que era un método que nos sugirió nuestro director y que nosotros lo empezamos a implementar mucho que era sentarnos frente a frente y repetirnos el texto mientras nos mirábamos y fue ahí como fue germinando lo que evolucionó en el lado B el director venía con su puesta armada en la cabeza nos planteaba, nos marcaba movimientos nos marcaba acciones nos marcaba cuerpo, máscaras, intenciones, resonancias en los personajes y todo eso era la puesta que él tenía en la cabeza todo eso era el lado A cuando vio como nosotros ensayábamos ese método que habíamos incorporado de ensayo dijo él en su cabeza reconoció que ahí había otra puesta y que si estábamos interesados nos propuso hacerla por supuesto que le dijimos que sí y fue así como en el medio del proceso de estar ensayando el lado A de repente nos vimos ensayando el lado B ¿qué más? ¿se te ocurre? ¿y por qué pensás que el nombre se llama así? ¿por ahí de que la propuesta en general? La fin del mundo tiene que ver con en realidad es como una gran metáfora del teatro del absurdo si hay algo que nos define y nos caracteriza como humanos si hay algo que define a la humanidad es la manera que nosotros tenemos de comunicarnos a través del lenguaje el absurdo básicamente destroza el lenguaje entonces yo creo que el nombre de la obra surge como una meta, metáfora una gran metáfora de de aquello que nos posibilita un vínculo esto tiene que ver con que en la obra no esté definido el vínculo que estos personajes tienen de hecho eso también es característico del absurdo la gente no puede en el lado A sí la gente puede hacer referencia inmediata a un espacio real que es este pozo esta especie de 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 bunker si se quiere en donde están encerrados estos personajes pero en el lado B hay un espacio más metafórico hay un pozo más metafórico que tiene que ver también con una carga interna que proyectan los personajes de estar como encerrados en sí mismo encerrados en ese espacio que que entre los dos comparten y eso ¿cómo es el pozo en el lado B? el pozo en el lado B es un pozo un pozo que se genera desde las luces no, no como ella lo dije es un espacio metafórico bueno en la clave en las en el montaje actoral también que nos sugirió nuestro que nos sugirió nuestro en el montaje actoral que nos sugirió nuestro director también trabajamos dos aristas totalmente distintas la que tiene que ver más con lo desopilante con lo claunesco con las risotadas con dos personajes que tienen un histrionismo exacerbado que son estrambóticos y en el lado B tal vez nos acercamos un poco más a lo que son los cuerpos más relajados con otro tipo de clave actoral con una tensión un poco más absorbida más interna que está latente ahí a punto de estallar en el lado A tenemos la posibilidad como de sacar hacia afuera de todas las tensiones y ser y aprovechar en esa energía el explotar de los personajes y en el lado B hay toda una contención que genera justamente la tensión que que tienen estos personajes y que como actor y como actriz con mi compañera tratamos de de transmitir al al público apretar el mismo botón ¡CHI! Bueno, yo soy el segundo asistente yo soy Ari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!